La noche de Navidad, tomamos pollo con mi familia. Fueron fotografiados con mis padres, hermanos y mi padre. En Navidad, viajamos a mis padres. Cuando llamaron a mi padre a una foto, él estaba cocinando el pollo. Cuando me llamaron a comer, él estaba bebiendo cerveza con mis padres. Mi padre estaba dormiendo cuando se rompieron una barra. La noche, fui a una partida con mi familia. Mi hermano estaba danciendo cuando mi hermano llamó a él.